Buenos días, soy Carla Sentíez, bienvenidos a Sabor de México. Geográficamente, Tlaxcala es el estado más pequeño de la república, pero esas dimensiones nada tienen que ver con la calidad, diversidad y talento de su cultura gastronómica. La culinaria de este estado tiene hondas raíces prehispánicas, pues desde antes de la llegada de los españoles, los tlaxcaltecas elaboraban diversos guisos con prácticamente todo lo que producía la tierra. Con el mestizaje y la introducción de nuevos ingredientes, ésta se desarrolló aún más. Al ser un territorio productor de maguey y nopal, estos y sus derivados como pulque, gusanos de maguey, aguamiel y michote, que es la piel de las pencas de maguey, forman parte sustancial de sus cocinas. Esta riqueza ha hecho que el 24 de marzo de 2009, la gastronomía tlaxcalteca fuera declarada por el Congreso Estatal Patrimonio Cultural Inmaterial. Sus mercados y tianguis son una fiesta de olores, colores y texturas de tan variados productos que desembocan en platillos tradicionales como la sopa de hongos, gusanos de maguey, michotes de pollo, conejo o cordero, mole prieto, chile atole verde y rojo, carne de pulque y tlatlapas, que es una sopa espesa a base de frijol amarillo, haba o alberjón, tostado, molido y cocido con agua, epazote y chile. Una lista que se puede prolongar mucho más. Dada la cercanía con el Distrito Federal, les recomiendo visitar Tlaxcala y recorrer algunas de las haciendas pulqueras que todavía existen y donde se pueden presenciar todo el proceso para la elaboración de esta bebida considerada de los dioses. Desde el raspado del aguamiel por parte de los tlachiqueros, cómo es transportado al lomo de burro a los enormes tinacales o depósitos hasta su fermentación en ellos. Sin duda, una interesante opción turística para que los visitantes se introduzcan en el fascinante mundo del maguey y sus derivados. Conozcamos, disfrutemos y saboremos cada rincón de México. La experiencia es inigualable. Los invito a conocer más de la cocina de nuestro país en mi página web saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.